¡Suscríbete al canal! Ya tenemos a tres de los cuatro semifinalistas y el cuarto se define en un ratito aquí en Foxy Podcast. Silvido para el burrito, alentado por la gente de Vélez en ese arco. En el partido, Santos 1-Vélez 0. ¡Epa! Parece Seti aquel arquero de San Pablo que abría los brazos, como un gorila, como un gigante. Le pide calma el árbitro. El burrito lo quiere poner tenso al delantero de Vélez. Rafael llegó el burrito. ¡El de Vélez! ¡El burrito Martínez! ¡Qué bien rematado! ¡Qué ajustado el remate! Un arquero que se movía, que adivina dónde le pega Martínez, que le tira cruzado como un diestro, pero viene abajo, al lado del palo. Barovero fue calentando motores. Alguien le está mostrando una listita de Vélez, allí a Barovero. Perdón, Montoya. Alguien de Vélez le muestra una lista a Montoya. Tal vez tratando de adivinar a los pateadores de Santos. Montoya que remasaba a Romero. Larga carrera de Kardec. Lo va a justiciar Kardec. Llegará Alán Kardec. Tensión en Vila Belmiro. Recto a la pelota Kardec. El autor del gol. Inhala y exhala. Llega Kardec. ¡Gol de Santos! Uno a uno en los penales. El momento de Tito Cantero. Simple el remate. Corta carrera. Se juega Montoya. Están uno a uno en penales. El que está atrás del arco es Tula Frega. El masajista de Vélez. Con un papelito que se llevó del Turuflor. Lo sacaron, me parece que lo sacaron de la organización. Ahora sí, dejó el papelito, se lo dejó a Montoya. Cantero jugó un ratito. Nada más que un ratito. Va a llegar Canteros. Sigue moviéndose. Pidiendo el arquero Rafael a la derecha. A ver si le tira allí Canteros. Segundo penal para Vélez. Canteros. ¡Uuuh! La tiró arriba del travesaño, Canteros. Lo dijo Fernando. Tenía poco rodaje en el partido. No más de cinco minutos de donde la tiró Canteros. Se para casi frente a la pelota después de tomar poca carrera. Y elige bien arriba. El arquero te termina enloqueciendo. Te perturba Rafael. Se mueve sobre la línea. Va y viene. Te hace gestos. Te señala. Va Ganso ahora. Habitualmente no falla Ganso. Es eficaz. Es una zurda prodigiosa. Muy parado él. Muy estático pero eficaz. La despilfarro Canteros. Va a llegar Ganso para poner arriba en los penales a Santos. Transitoriamente sí lo hace. Rafael no acata las órdenes. Y verán, da fuera de la cancha Rafael. Ganso que toma carrera pero creo que va a tocar suave. Habitualmente patea así. Amagui toca suave. A ver si esta no es la excepción. Llega Ganso. De Santos. Pateó fuerte. Gana Santos dos a una. Una larga carrera. Casi hasta el borde del área. Y un remate también cruzado. Se juega Montoya con todo. Esta vez sobre el otro palo. Ahora está arriba el Santos y va Papa. Papa con un penal. Donde se juega mucho. Una bomba de tiempo tiene Papa en lugar de una pelota. Va a buscar un ángulo Papa. Lo pone tenso Rafael. Va a llegar Papa. ¡Papa! ¡Rafael! 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 Atajó el arquero del Santos. El arquero es gran protagonista en esta serie. Porque con sus gestos, insisto, con sus movimientos, no se queda quietito. Marca, señala. Habla con el árbitro. Se mueve. Le ataja el penal a Papa. Va el ano, que si lo hace, se pone arriba. Es un momento crucial para Montoya, para redimir lo de sus compañeros. Dos a uno, si lo hace, se pone arriba. Tres a uno. El ano. En igual cantidad de penales. Tres por equipo. Va a llegar el ano. Es el momento del arquero, me parece. El ano. Gol del Santos. Tres a uno. Ahora va Sebastián Domínguez. El ano es un gran rematador desde cualquier posición. Y en este caso, con toda la sabiduría y la paciencia de un veterano, toca a un costado y pone el partido tres a uno. Bueno, Domínguez, con tamaña responsabilidad. Es a matar o morir, ¿eh? Tres a uno. Gana Santos en los penales. Es la gran oportunidad para Sebastián Domínguez, que no puede fallar. El arquero más quietito ahora. Ahora se vuelve a mover. Llega Domínguez. Gol de Vélez. Tres a dos. Llega Leo. Esta vez no sirvió que el arquero se moviera. Que el arquero le señalara un palo. Permanentemente el derecho al que ejecuta. Para nivelar las cosas y evitar que pase Santos, debe ser de Montoyo. Lo debe tirar afuera Leo. Es el cuarto penal para Santos, que no erró ninguno hasta ahora. Metieron Kardec, Canso y Elano. Va a llegar Leo. Enorme responsabilidad para Montoya esta vez. Es la última que le queda. Leo. Gol. Gol. Santos semifinalista. Leo de penal. Ha pasado Santos. Se quedó por el camino. Vélez Arfil, que hizo un partido inolvidable. Solo le faltó un poquito así y acertar en los penales. Ha pasado Santos a semifinales. Y Vélez fue eliminado. Definición no más para Santos, que se mete con el penal de Leo. Y tras los fallos sucesivos de Canteros y Papa, con el mérito, obviamente, pulpo de Rafael, Santos está entre los cuatro mejores de América. Leo termina siendo fundamental desde su ingreso. Fue cuando Santos comenzó a buscar más por sector de la izquierda. Hay que recordarles quien hace la pared allí en las afueras del área para el gol de Kardec.